Y yo quería decirles en el caso tuyo, ella quería hacer una pequeña intervención leyendo un par de poemas de Rafa, de Rafael, de Hernández, y dedicárselos, darle un abrazo, dedicarle su solidaridad y su compañerismo, no es posible, y yo la voy a decir en el caso tuyo, el problema es que como tampoco está Rafael, pues un poco estamos todos hoy un poco huérfanos para la intervención. Por supuesto, desde la Centro de Ciudad del Cabo, simplemente comentar que estamos abiertos a que hoy nos ha podido ser el homenaje, mejor dicho, hoy sí puede ser el homenaje, aunque no esté el homenajeado, pero al menos el homenaje se lo hacemos, pero la pena que cueste, para darle un abrazo y para decirle todo nuestro apoyo y solidaridad, pero por supuesto de la Junta de Ciudad de Ciudad del Cabo, reiterar que cuando os considereis soporto y involucrarnos, pues hagamos este homenaje falido, con la presencia lógicamente de Rafael, que es lo que se trataba, de poderle dar un abrazo y desearle nuestras mejores perspectivas. En ese sentido, yo no quiero decir nada más, así de breve quiero ser, simplemente para que sea su figura la que ocupe hoy el espacio que corresponde de este acto que le dedicamos y que lamentablemente no contamos con su presencia, pero vamos a contar con ello. Gracias por vuestra existencia, gracias por venir, a pesar de que no esté, y vamos a ir sin poesías y vamos a poder, simplemente, dedicar este abrazo a la gente. Muchas gracias. Sí, su padre era con ese, fue un niño de la guerra, de hecho su primera casa aquí en el barrio de Arguelles, fue bombardeada y después se crió en el barrio de Arguelles, de hecho hay una coincidencia que es muy buena, porque el aula literaria que reunimos aquí, pues lleva el nombre del poeta Carlos Álvarez, y los dos se conocen porque jugaban de pequeños, ahí en el barrio de Arguelles, en el barrio de Arguelles, en el que Carlos Álvarez también se crió en el barrio de Arguelles. La militancia política de Rafael, el Partido Comunista, yo creo que hoy por hoy debe ser de las más largas de los militantes del partido, ¿no? porque él me recuerda cuando se acudió, en los años 50, y como muchísimos, ya en esa época él empezó a escribir poemas, como decía, y como muchísimos compañeros y compañeras, pues sufrió la prisión, ¿no? En el año 67 fue venido, jugado por el cartón, de un árbol de público y sentenciado a cuatro años por referencia al Partido Comunista y por los agravantes que sabéis que en aquella época se aplicaban, compañeros, ¿no? De los cuatro cumplió tres y aunque él no es muy dado a contar cosas de aquella época, pero cuando profundizas un poco, Romero, pues sí. En la prisión de Carabanchel, coincidió con Marcelino Gamacho, que hoy se ha proyectado el documental finalmente, que se ha realizado sobre la vida de Marcelino Gamacho. Y en la prisión de Palencia, encima me han comentado a veces compañera, Raquita, que ya entonces estaban juntos, tenía antes de tantos años, es que la dureza, no solamente de la prisión, especialmente de Palencia, bueno, Carabanchel también, pero la prisión de Palencia, cuando iban las mujeres o compañeras de los internos en la prisión de la prisión de Palencia, y todas las defacciones que tenían que sufrir, las mujeres, grandes chistes, incluso tratamiento por parte de los guardias de la prisión y la guardia judía. O sea, era una situación, en los años 60, era una situación realmente de represión, que no tenía nada que envidiar a los años 40. Rafael, a partir de esa época, pues cada vez empieza a escribir más poesía y uno de los principales campos, digamos, en los que él ha realizado su labor, aparte de la publicación de una serie de libros, sobre todo ha sido como un gran animador, animador cultural y de la poesía, porque él ha participado en infinidad de texturias literarias y ha impulsado cantidad de grupos proéticos, que incluso, bueno, yo he hecho aquí una larga lista que no voy a leer, pero él ya, muchos de esos grupos no se acuerda, pero sí que quedan testimonios en cuanto a publicaciones de cantidad de revistas y artículos en revistas literarias, ¿no? Porque él fue escribiendo poesía, pero siempre fue como un poco reticente a publicar un libro de poesía solo, ¿no? Bueno, y se dedicaba más bien, como os digo, a impulsar la vida poética a través de todos estos grupos. Por eso, en sus libros de poesía, el primero que publicó fue El viento con tu nombre en el año 86. El año 87 publicó como una espada de luz épica de espantaco. Nunca me ha comentado que escribió el poema. Una espada de luz es un poema épico, es un solo poema largo, ¿no? En forma, se publicó Jesús Moya en la colección en Lignón, en el año 87. Y él, digamos que fue su primer poema, por decirlo así, oficial que él terminaba para publicar. Pero se adelantó con otros poemas, que ya son un poema más cortos, en el año 86, con El viento con tu nombre. Y a partir de entonces, pues publicó El balcón de Venus, en el año 91, El cortejo de Venus, en el año 92, Voces de queja y pasión, en el año 2005. Publicó algunos poemas junto con Jimmy Young, el regalista internacional, con el título de Red Valley, que se publicó aquí en formato de un cuaderno educado, en el año 2005 también. Y ya últimamente, de Picasso y del Minotauro, en el año 2013. Noticias de Jazz, en el año 2014. Y después, en el año 17, se publicó también un cuaderno aquí del Caos con una breve antología. Entonces, a dar paso a lo que realmente yo creo que es el verdadero homenaje, pues la lectura y la recreación de su poesía. Todos estos años, su presencia, junto con su poesía, para todos nosotros. Realmente, para mí, estoy hablando de mi experiencia, sobre todo un ejemplo, un ejemplo de una persona que, a pesar de todos los avatares de la vida, con ese concepto vital de la poesía, la poesía de la vida, era capaz de tener una actividad, en aquella época, tener una actividad frenética. Prácticamente, todos los días de la semana, y los fines de semana también, tenían texturias. Y con una gran presencia de gente joven, en los años 80 la joven, que le admirábamos y le seguíamos y le escuchábamos. En el panorama de la poesía española, todos sabéis que a partir de los años 60 se empezó, que es cuando Rafael, aunque no publicaba libros individuales, pero sí estaba en el mundo de la poesía, se estableció aquí ese debate, que desde el punto de vista era bastante falso, entre la poesía social y la poesía nueva. Se suponía que era un falso debate porque poetas verdaderos no entraron en ese debate. Pero a nivel, digamos, de los medios oficiales de la cultura, se hablaba de una poesía social, ¿no?, que sería una poesía ya periquitada, ya antiguo. Fijaos, en los años 60, que eran los años en los que realmente tanto Gabriel Celaya como Hierro como algunos otros que fueron calificados como poetas sociales, siéndolo, realmente la poesía y la poesía social, pues estaban en plena vigencia, ¿no? Y intereses editoriales para promover una llamada poesía nueva, que estuviera más modernizada, podríamos decir, o que hiciera una… se centrara más en la innovación vanguardista y con una gran presencia de los elementos culturales, especialmente de la mitología clásica y del mundo histórico. Lo importante de Rafael y de otros… Bueno, esta polémica realmente la saldó el propio Gabriel Celaya en dos de sus principales ensayos, en Exploración de la Poesía y en Inquisición de la Poesía del año 72, donde, con su gran palabra, Gabriel Celaya señaló que ese era un falso debate, que la poesía tenía todos los componentes, o sea, tenía un elemento de… como había sido en la tradición española de Antonio Machado, digamos, poesía social, pero al mismo tiempo, poesía que podía experimentar y que podía hacer referencia a todo ese mundo cultural, que se refiere a los hechos de la historia y el pasado, la mitología, etc. Y Rafael, si uno lee su poesía, es una síntesis de todo ello. Hay muchos poemas de Rafael que está centrado en el mundo, él ama mucho el mundo de los grecolatinos, ¿no? De los diez vamos a leer algunos poemas preciosos sobre todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo es una poesía social en muchísimos de sus poemas, incluso dentro de los mismos poemas, porque la síntesis está en su primer poemario, Épica de Parchapo, que es una narración histórica en el formato de poema épico sobre Parchapo, sabéis, sobre el esclavo que libera a los esclavos. Pues claro, es un personaje histórico, pero al mismo tiempo es un poema lleno de lírica y bastante innovador en muchos aspectos. Después tiene Rafael cantidad de poemas que son realmente vanguardistas en cuanto a cómo él compone el verso y la gramática, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión que yo quiero dejar ahí y lo importante es que empecemos con la lectura de sus poemas. Entonces, el formato, por decirlo así, es que vamos a hacer ahora la mitad de poesía y una vez que terminemos, pues hay más compañeros que quieren tomar la palabra para reforzarle a Rafael. Entonces, lo haremos así. Y bueno, os propongo que va a empezar al Maribel. Si te parece, Carlos, yo quería como quería hacer unas palabras de agradecimiento a él un poco por esta, si no, pues lo dejamos para el día que esté él, eso, si quieres. Yo creo que hasta las nueve podemos estar aquí. Entonces, lo había hecho así como un ritmo pequeño y una presentación desde entonces de cuando yo le conozco, que fue, pues, desde este primer libro, desde El viento con tu nombre. Y también ahí hay, pues, he elegido unos tres poemas de pequeñitos que hacen también, pues, un abanico de esto que de prepararlos, ¿no? Porque él realmente se dice, ay, qué rafa, que no entiendo que me encontro aquí. Es porque él realmente pasa esa, pues, esa cosía moderna en la que descompone el verso y la palabra y parece que hace un colar y, de verdad, que hace una expresión profunda. Dentro de ese, por ejemplo, Fátima y Alía, que hace ese tipo de corte. También La paz en este otoño, que es otro libro, o sea, que es otro poema mucho más, digamos, líbico, o con el que hace, pensando en Jimmy y en brigadista, en Jazz Session, Jazz Session de Jazz. Y, bueno, pues, yo quería haber dicho unas cosas, si queréis, y la leo rapidito, porque tampoco quiero que estemos aquí tan los compañeros y, bueno, quiero diérselas a él sobre todo, ¿no? A ver, todo el tiempo para nuestro favor. Muchas cosas quisiera decir de él, pero diré unas cuantas, ¿no? Primero, todo lo que tiene de luchador para mí, de ser, para mí modelo y maestro, no solo de poeta, que también, sino sobre todo de constancia y de permanencia en la lucha, a pesar del tiempo que nos ha tocado vivir, de dura posguerra, siempre militando en lo difícil, pero ahí, siempre a pie de obra, imprescindible, coherente, apasionado con el humor a flor de piel, como prisionero en la dictadura, como obrero del vimpio y de la aldea, como solitario y camarada, como amiga dedicada, como era la palabra, como perteneciente con él al grupo Gospopili, grupo que impulsó con otros muchos, como ha dicho Carlos, en el que algunos hemos estado algunos ratos, como Pastrana que está aquí y otros que dijeron que vendría, pero hemos venido. Bueno, pues como todo ese homenaje a él y desde luego como presidente que lo fue también de esta casa, nunca uno, pero sobre todo también como socio fundador que fue desde aquí, desde casa. Por eso quiero decir, pues que gracias, Rafa, gracias por tu presencia, por enseñarnos en palabras la dignidad y el servicio con esa delicadeza y solidaridad de la humanidad que conlleva a tu persona. Y para ti estas palabras de poetas amigos y las mías propias. Queremos que las palabras antiguas, esto lo decía Pablo Guerrero, que vemos las palabras antiguas, las palabras del miedo y de la muerte, sobre el viento y la roca escribamos la poesía que asocia a la ciudad del agobio. Pablo Guerrero, que creí que a lo mejor venía, me dijo también, pero bueno, no está. Entonces, que leíamos poniendo cepillante a Rafa yo por mi parte y me hago portavoz de quien quiera seguirlo, por esa potente voz y clara vuelta a oírse su palabra y su ser, ¿no? Entonces quisiera que pudieran escuchar quiénes somos, porque como ya decía el poeta, pues a veces no necesitamos siquiera serlo, ¿no? Y Rafa tenía un ser, para mí desde luego imprescindible y hay que descubrirlo porque no siempre se puede descubrirlo, hay que conocerlo. Entonces, gracias por haber tenido la suerte de encontrarme con él y con todo lo que aportaste al grupo poético del que te considere fundador y maestro, maestro sin palabras, con el ejemplo que eres para nosotros y Rafael que seguimos queriendo igual que ayer, que hoy como siempre. Y luego le había hecho un ritio así en Roma, más o menos, que bueno, que se dice así. R.A.R. Ritio a Rafa. Rafa del vidrio artesano. En tiempo de juventud lo cortabas, lo fundías, lo encajabas. Al vidrio y a la palabra. Andando la vida luego, se sienta a mirar al cielo y se dedica a pensar, tomando papel y tinta, coloca en fila las letras y luego las descoloca, les da cuatro o cinco vueltas, les pone voz y las toca. Y nos dice lo que piensa. Y piensa mucho en los otros, en los que tienen problemas y en cómo podrían paliarse con ayuda, con la tuya, con la nuestra, la de todo aquel dispuesto a ofrecerse la tarea. La tarea que no se acaba, pero que hay que atenderla y tener la utopía como misión. Con ojos de filo humor, Rafael nos da la vuelta. Este Rafael Hernández, rico en apellido, en ideas y después no se lo pierda, porque tomando papel, colores, tijeras, tinta china, cartulina, traza líneas, traza palabras y letras. Y hace un cruce de gran fuerza que desde el pasado proyecta una llamada al presente para modelar el futuro que nos acecha. Rafael es un craquel dibujo, del diseño, de la línea, de la letra. Con todo ello hace un cruce combinándolo en secreto con su faceta poética. Y de ahí nace esta su obra que hoy aquí se le presenta. En homenaje a este hombre, Rafael guarda en su párbar la bondad y la grandeza y todos los mandamientos que el humano a catar debiera. El mandamiento primero, el amor planetario, el amor a la existencia. Esas son las palabras que le había dedicado a él, que no dio tiempo a aprender, me las dije de lejos. Y quería leer estas tres de él y darle paso a los compañeros para ver un poco ese cambio de cosas. La paz en este otoño. Este es de su libro, no se me va al condenado. Bueno, es igual. Es uno de noviembre, dice él. Podía ser 10 de octubre, como es hoy. Es otoño y las hojas caen a nuestros pies como en un ballet mudas y suaves. El pequeño valvienés se escucha. Jimmy espera y sueña. Lorca se aparece en los compases y sale y se esconde como en un guiñol. La melodía nos deleita. Jimmy lleva el compás. Madrid se inundaría de lluvias de oros y de verdes. Y los paseos cruzan las sopas del Certis con todas las canciones. Los ángeles castaños deslullan con su juego de sombras y de ojos. Los niños juegan como siempre sorprendidos y la calle se tiene la paz. Bueno, es un poema que... Liso, ya no. Fátima y Alía. Este y el otro. No, este es de... Este es de Voces de Pasión y Pasión. Y tengo aquí otro, pero no lo voy a leer. Es de Basora y Barra. Gracias a mí. Fátima y Alía. Porque allí eran los campos de tríos y caranos. Y eran las espillas hermosas y doradas. Qué buenas las hacían las niñas, con aquella su gracia y el pan posible hacían. Y eran breves las niñas y sus años. Cantos los suyos alegres y sin fin. Tardes aquellas de sol en su basora que de pronto un espanto de acero y de metralla a aquel cañón y su amenaza horrenda. Alguien se movía. Los bárbaros curaron. Y fueron los traidores disparos. Y entonces... Y entonces fue la noche. Y aquel río de sangre que de niñas... De niñas era. Era Fátima y Alía. Y allí sus largos gritos de asombro y dolor. Y la canción quebró. Y aquella su alegría retrocedió la máquina oscura. Sirriante. Cosicario sin alma. Misión cumplida, dijeron a su gente. Bueno, el texto estaba dedicado a Palestina en su día con este poema, con este libro que tiene cosas dedicadas a Palestina en el poema. Y este último, Sesión de Jack, Jack Sesión. Este es del Balcón de Venus, crean. Sí. Este es del Balcón de Venus, donde él hace un panefírico de muchas actrices. Habla de Manny, habla de... Pues bueno, con una sonrisa de humor y de ironía. Entonces este de Sesión de Jack es el libro que... Que bueno, hay que leerlo. El Jack está en agudos. Y tu mano se clave en mi brazo cuando rozo tu pecho y tu calor. Aquí, hundido entre la música. Estoy, no sé, como de cerveza y tu perfume. Que te pienso en alto, suave y algo ebrio. En realidad desearía tantos, sabes, hacerte el amor. Y aquí, entre abrazos y te aprieto y me sonríes algo loca. El saxo suena y todo es un transcurrir lento. Ya sé, oye, mi amor, el saxo seguirá alto y clamante. Sonará y sonará y tú y yo caídos como si quedáramos ciegos en este cafetín de tanto orgasmo. Bueno, es un homenaje también a todos los sitios donde él se encontraba con nosotros en las tertulias y tantos cafés con tantos, digamos, pues como espectáculo también y como encuentro, como encuentro social. Pues nada, esto es lo que le dije a Rafa. Siento tantísimo que no esté, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, cuando tú quieras, pues lo que quieras. Y a paso ahora, voy a Maribel, a Concha, a Concha Morales, que se venga a ver si quieres, yo también. Muchas gracias. Yo pertenezco a Copoecas, junto con Maribel y Chosa, y estamos muy agradecidos a Carlos por haberse acordado de nosotros para este homenaje. Y dado que no hemos podido contar con la presencia de Rafael, por supuesto que cuentes con Poecas, cualquiera de nosotros que esté disponible, si lo repetís con él, para que nos escuche y le podamos dedicar un abrazo. Yo voy a leer los dos poemas. El primero es Dioniso y Ariadna. ¡Ah, gran Dioniso! ¡Qué mayor placer pudiste hallar que aquel amor intenso de Ariadna! ¡Tú, al gran oficiante de los campos por ti animados y gozosos de este rollo! Así el supremo bien llegó. Llegó Dioniso para ti en la dulce Ariadna, La de linda estrenza y fuera, amado Dios festivo, El éxtasis feliz que todos celebramos. El otro poema es Deseo y el Minotauro. Fuiste vencedor, joven deseo, Y el Minotauro es caído a tus pies para siempre. Ariadna tenía el hilo mágico, Ella, la gran enamorada, Que su amor te ofreciera a ti, joven loco. Amor y desdicha, Ariadna te llama eternamente, Mas no oye ya, Tan lejos. Teseo, 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 Que fue de ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con la presencia de Miguel Pastrana. Miguel Pastrana, yo creo que a casi todos los que nos pueden presentar ha sido un colaborador, amigo, fraternal de Rafael durante muchos años y en el principio cuando le planteé pues mira, vamos a hacer un homenaje a Rafael Hernández él inmediatamente me dijo que sí que me ha puesto a participar y de coesía entonces, Miguel, tuve la palabra compañeros y compañeras, camaradas sí, es que además me alegro el día cuando me dijo un homenaje a Rafael Hernández Rico y hombre, es un contratiempo que él no pueda estar aquí pero fijaros, yo no solo voy a recitar no tenía palabras previstas porque por carácter mío me he puesto a decir halago delante de la persona pero como no está voy a decir algunos halagos porque esto me da tanta atividad porque aunque no esté ese acto también tiene aparte del homenaje que le hacemos para que él se sienta en el reconocimiento de Merenice también es para nosotros celebrar yo estoy contento porque la satisfacción de que somos amigos de Rafael de que compartimos con él eso es un motivo de celebración y eso está presente en este acto yo recuerdo esta obra en los de Grupo Dos Populi también como íbamos por los garitos no lo digo en un sentido peyorativo sitio heavy de chavales con los botellos y era realmente encantador ver sabéis como Rafael siempre elegante siempre como machadiano y en un bar de heavy nosotros recitando y un silencio además escuchando la atención este señor bajito con barba vestido machadianamente y los heavy con la cerveza escuchándole atentamente y embelezados eso es una experiencia que para mí es una de las primeras esencias de la poesía de la poesía y eso se lo graba en Vox Populi desde los lenguajes un grupo de poesía realmente a pie de calle la mejor poesía acercándola a los lugares no pidiendo que se vaya a ella sino viendo la poesía al próximo se ha dicho aquí efectivamente y puedo dar dar fe de ello dentro de mis de mis conocimientos muchos o pocos la calidad literaria que tiene Rafael Hernández Rico en la construcción en el vanguardismo yo ahora me leyendo para recitar sus poemas el buen hacer poético y yo creo que que este mira la asociación de Miguel Hernández que está aquí también recordar que decía Buero Vallejo y Miguel Hernández Buero Vallejo y Miguel Hernández que para mí Miguel Hernández ya no es que sea un buen poeta es además un poeta necesario añadía Vallejo que 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 a veces ni grandes poetas consiguen pues yo creo que en el caso de Rafael Hernández Rico es algo parecido también no es que sea además un buen poeta un gran poeta es un poeta necesario y bueno vos el de Creje de Pasión me acuerdo cuando estaba dedicado desde 2008 yo acabo de ser elegido en ese momento la literatura en el Ateneo la asociación de literatura en los referidos del pueblo y esto fue uno de los primeros libros que los primeros actos que hicimos y de voces de creza y pasión permitidme que lea de bien porque para mí es mucho más ajeno me sorprende el sol sobre las aguas unas llamaradas y un lamento Harun al-Rasid nos llama Bagdad asesinado la sangre de los niños en regueros cúpulas y libros asolados olas y olas se llevan a Zimbab diario con noticias y dolor Madrid se ha levantado y es domingo el niño brinca y brinca y pisa las hormigas alguien nos saluda buenos días son cuatro palabras que voy a leer este es un homenaje que le hace a Miguel Hernández escucho aquel su nombre la dedicatoria de Miguel Hernández escucho aquel su nombre llamándonos a todos y a la palabra alta trayéndonos la luz escucho aquel su fruto que hoy nos mueve portado por el hombre que nos abrió la ruta escucho aquel su nombre cuando lejos en el tiempo vemos la huella enorme de su mano y su palabra el penúltimo poema es un poema que él dedica a César Vallejo y que para mí es un poema porque él capta la quinta esencia de la poesía vallegiana en este homenaje su poema que no es fácil de leerlo sabéis como era el estilo de César Vallejo habrán recordado y en el homenaje no es solo que se lo dedique sino que es todo un homenaje al estilo de César Vallejo del gran César Vallejo esta es mi voz homenaje a César Vallejo el verso es esta voz hermanos con que grito que soy Vallejo y bien se dice uno de los vuestros Trilce España los heraldos en universo llora si España cae que os dije el día de mi angustia Vallejo soy César es sabido que de mi libro hice montaña oíd montaña y barricada alta una con otra insobornables que os pido cuando acudo y todos me digáis aquellos niños del mundo donde fueron ellos cogieron mis palabras si España cae millones ya se sabe se crecieron en hombres y aún se cuenta de tantos los muertos más su causa decidme pues que España era y era todo el mundo y los poetas al pueblo lo dijeron y mi verso derramado está dispuesto que no más le pido niños de ayer hombres al futuro pues mi voz es viento y ya la sangre piedra que salí del mundo desde un grito y ahora sabed hermanos vuelvo con vosotros y para terminar este pequeño poema que es el que organiza además el libro que se abre que es sobre la maldad la guerra de Irak también se abre el poema érase una vez érase una vez Bagdad Shusoko el más judicioso los niños con aquella su algarabía en las calles en los minaretes aquel como canto de los almuecines las mujeres aleteaban sus bellos ojos oscuros y encantados la luna se acunaba con el murmullo de las fuentes amaba se sabe y hoy en Bagdad son menos los niños y los bellos ojos lloran sin cesar eterno es tu recuerdo y hoy tan triste Bagdad Bagdad hermoso amor lejano muchas gracias dentro del primer libro que publicó el viento con tu nombre hay un poema con un carácter muy íntimo muy de recuerdo que a mí me encanta que es el primero que voy a leer se titula En la estación la pelota de goma dentro de aquella bolsa de redecilla sigue vista en la mágica cámara de mi memoria y es desvelada entre todos los días los mayores se hablan de no sé qué cosas y yo estoy pendiente del insólito regalo y se ve por encima la armadura de hierro de la gran de la grata y antigua estación del norte la pelota de goma tanto tiempo retenida en aquellas manos todavía podía irse en algún tren y ayer iba en mis anhelos hacia este recuerdo y en la despedida veo un tren que echa a andar de 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 queja y pasión que dentro de los grandes libros de Rafael es impresionante voy a leer tres poemas cortos porque en este libro él retomó el tema aquel esclavo que libera a los esclavos no de de la historia de Espartaco y entonces escribió evocación la música se filtra en mis sentidos Espartaco lucha la tragedia del hombre y es a mí cayendo entre los versos la hora es que no importa mas sí la llamada la señal para una gran marcha ecos se llegan de una liz vencidos son el amo y el imperio este es un poema fechado en el año 1998 después también crucifixión a Espartaco siglo I antes de Cristo seis mil oíd seis mil los hombres colgados de las cruces triste aquel de Capua hacia Roma seis mil hombres no pudo Roma podemos matarlos en el campo tan la batalla y para ejemplar castigo venganza sufrieron de Craso y de Pompeyo la cruz para los rebeldes que nadie olvide donde estabas oh noble Heracles mientras caía el nuevo Prometeo donde Venus y Dioniso quizá embriagados en el Olimpo tan lejos de los hombres Espartaco y sus hermanos todos los esclavos indómitos su aliento hasta la muerte en su valor brillaron las sombras mientras caían sobre el mundo y finalmente de voces de queja y pasión también hay un poema Versos inacabados a Ernesto Guevara no te ausentes pues no ha pasado aquel por quien hoy elevamos la llama votiva y la multitud que lenta y grandiosa llegará con la congoja aún no se divisa en sus caídos rostros los atónitos ojos que veraron insomnios el cuerpo de Ernesto ven todavía al hombre que les guiaba hoy en el día sin fin y aguardan los hombres sus camaradas y las muchachas en lágrimas y rosas y oiremos en su honor los versos que Rapsoda cantará exaltándonos para el héroe que nunca habrá ni ocasión en que nosotros sus deudos tengamos por nadie el dolor de hoy y esta gracia de hacer eterna su memoria y finalmente como estamos en el club de amigos de la UNESCO Rafael en este libro quejas voces de queja y pasión nos dedicó a todos este poema nuestras manos al cabo que fueron muchedumbre tanto amigo y el aluvión un río como la buena nueva en cada uno en la mente todos y en la obra y la casa crecía y coros y personas un armazón de brazos y voluntades los papeles volaban anunciantes las palabras se iban a los sitios y un aire entraba limpio e inundaba feliz y allí una luz para reconocerse que eran los más fuertes y las voces más sonoras años dejando y amigos que pasaron su voz y su esperanza cortados de una ira ojos y manos aún clamantes que miran y nos gritan en alto para todos cuando al salvar con ellos la paz amenazada la paz atormentada y a las manos y los ojos amigos acudimos y ausentes que se junten y una paz un mundo y la utopía de todos mujeres hombres hermanos que aún crecemos entonces bueno si algún amigo o amiga más falta chusa quiere sí falta chusa chusa que falta chusa de nosotros es verdad porque al principio eh aplausos y a la hora de hacer el eco estamos autentos de estar en este acto aunque no me creo que podamos ver a Rafa pero se os escapa Rafa que no le conozco que no le conozco pues es que hay que volver pero bueno Rafa que sepas que en buen caso estamos encantados de estar aquí en este acto y voy a leer Venus cósmica lectorica en estrellas pon el micro te dice que no no se oye bien no 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 lectorica en estrellas te unges Venus cósmica y eterna llenada de besos y palabras trémulas de amor los niños te danzan locamente y te palpan los jóvenes amantes los pechos y la cintura la sonrisa vuela en el deseo cuando tus dedos a ti vienen a unirse Venus adorable y sin entidad unas gotas le valen en tu vientre y en tu piel se quedan orines de los niños en tus manos colgadas nombres nuestros clientes ayer en una foto que eres sabias loco ni cabemos y eres amor nuestra herida minotauro ciego y niña bien guiado ese minotauro la niña es el alma medita medita el alma que me has confiado ser realmente de categoría superior para mi es ni más ni menos que leer creo que lo has dicho un brevísimo mensaje de una persona muy querida por todos nosotros Manuel que desde también una actitud personalmente ejemplar no nos olvida y por supuesto nosotros nos olvidamos también para Manuel el aplauso espero leerlo en condiciones Rafael se lo merece tenaz sencillo entregado armado por la palabra emocional poemas dedicado desde siempre a traficir al pueblo su encendida forma de mantener viva la esperanza de un cambio tarde sé lo que se tarde donde el valor de la poesía se ha reconocido como el más valioso instrumento cultural capaz de iluminar el intelecto de los humanos desde la fundación y centro de poesía José Hierro nos adherimos con admiración y cariño al homenaje al poeta Rafael Hernández Rico comprometido con la palabra poética con su potencia con su potencia testimonial con su raíz en el sustrato de nuestra historia con su luz colectiva un abrazo pero es que es más tengo otra cartita en formato de e-mail ni más ni menos que de Pepa Nieto que con todo el dolor de su corazón hoy iniciaba la jornada de su tertulia poética en la biblioteca Elena Fortún y cuando yo le dije va a ser el día 10 me dijo y va si es que tal y ni más ni menos que a los pocos días me estaba mandando un poema precioso que me permitís voy a dar lectura dedicado a Rafael y a gran Pepa Nieto bueno me decía le decía a Rafael le dice a Rafael Pepa Nieto querido Rafa en primer lugar expresarte mi alegría por este homenaje merecido homenaje que tus amigos del CAO y demás te están haciendo siento muchísimo no poder estar contigo con todos los amigos que te acompañan esta tarde y me mandó esto que desde lo leí casi se me saltaron se me saltaron en la de la mano de Pepa Nieto desde el tiempo es un inédito a Rafael Hernández de Rico detrás del tiempo está la espera lo que toca en tus manos esta amplia aventura de los ojos que nos vive sobrevive como la voz del mar en la distancia todo tiempo es pasado y es presente todo como el abrazo nos sostiene organiza si cabe a través de unos labios los instantes la voz bajita de los sueños el tiempo nace y muere en sus horas felices o de lucha porque entonces al otro lado de la vida un hombre una mujer tuvo su fuerza lo pude ver entre la gente en todos los asfaltos que te añoran como luz o retorno y había muertos en la casa todo detenido y así sin ángeles la puerta sin nadie que lamiera la herida ni se ocupara de las cosas y tú allí desde la sombra desde todas las manos como el amanecer en un instante llegas llegas como se llega desde el tiempo pues Antonio Buceda que pues Antonio no lo conocemos personalmente pero él sí conoció a Rafael en una época entonces estoy a la pasada si le molía o no Carabancher pues resulta que en un cine que hay por allí en un salón de actos bastante grande y bastante lleno estaba recitó una poesía dedicada a la juventud que no sé si se ha publicado pero él de su no de su puño en el trap pero sí lo mecanografió y me la dio si la queréis leer yo no puedo porque estoy realmente mal he venido haciendo un esfuerzo por que bueno y compartir con vosotros aunque no estéis físicamente Rafael está con todos nosotros y hoy estará siempre bueno yo le conocí en el año 1967 en la sexta galería de Carabancher con propaganda ilegal yo tenía cuatro años él tenía también petición cuatro años y Rafael enseguida yo tenía 18 años cumplió el 19 claro es un mundo que por mucho con muy poca imaginación que uno tenga se imagina fácilmente lo duro que es pasar a ese monstruo que era la cárcel de Carabancher donde ya en entrada te reciben con 10 días de separación creo que ya lo conocéis de aislamiento que cuando pasabas a la sexta galería aquello era un mundo un poco distinto porque allí había camaradas amigos y sobre todo algunos con una altísima sensibilidad que yo quiero recalcar y quiero subrayar mucho era uno de ellos Rafael Hernández Rafael Hernández era una persona con el que se podía hablar de tus temas personales que se arrastran lógicamente en esa situación y yo para no alargarme solamente tengo que agradecerlo que a lo mejor ni se acuerda porque los paseos que estaban por ahí se hablaba de todo no solamente se hacía frases o de poesía que también y es fundamental pero desde luego a mí me hizo una consideración que a mí me sirvió enormemente la recomendación era que yo pues en aquella época todos nos podemos imaginar que tenemos la pasión de la juventud entre chicos y chicas o en fin entonces pues yo había conocido una chica que lógicamente me interesaba pero si me separaban pues ya se acabó y no sabía que había una petición de cuatro años entonces pues hasta luego y él me dice ¿por qué no intentas comunicarte con ella? ¿por qué no intentas que la llegue al menos tu sentimiento? y él me lo decía también con una con una profundidad y una sinceridad que yo digo pues hay que intentarlo pero claro es que ve una carta desde Granche era un difícil porque no se podía pedir y comunicarte con las personas más cercanas de tu familia entonces él me explicó que durante mucho tiempo había formas de comunicarse incluso por una cosa que creo que sabe mucho o tanto como yo pueda decir aquí de la tinta simpática es decir que se escribe con limón y que no se ve nada pero cuando llegué a la casa yo creo que una carta a mi hermana vaya suplicidad y en algún espacio pues pude comunicar aquello que fue un inicio inicio de una relación hoy o en esta época hay 50 años ya de convivencia con la vida persona si él no me dice nada si él no me dice nada seguramente pues me anima a comunicarme a decirla algún sentimiento que también tuve que plagiar un poco a Miguel Hernández en este caso porque dice aquello de tu sonrisa me pone alas no me voy a acordar ahora tu sonrisa me pone alas me quita me quita me hace libre y calce me arranca entonces pues yo aquella poesía de la nana y de la cebolla pues le hice algunas estrofas y la poesía sirve enormemente para 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 explicar sentimientos para entonces aquello pues o ya o tres litros que algo tiene que ver Rafael según menos porque Rafael porque Rafael me anima pues la desilusión entonces lo que yo quiero recalcar es la gran capacidad de sensibilidad que tiene como persona como comunista que nunca ha negado serlo se ha dicho ya tanto y tanto y tanto y conya cuando realmente ha demostrado siempre que ha sido un camarada con un gran sentimiento con unos grandes valores hay que recordar que este es el segundo homenaje que existe aquí a a a Rafael yo estuve en el anterior tenemos fotos por ahí hay algunas fotos que son interesantes estuvo al falla con él recitando pues yo creo simplemente ya termino que los homenajes son curiosos porque parece que se trata de mistificar un poco a la persona bueno yo creo que es importante que se resalten los grandes valores que se puede tener en este caso rarísimo pero que al mismo tiempo nos homenajeamos todos los que nos identificamos con una persona lo que nos identificamos con la forma de ser y los que valoramos las aportaciones que ya han hecho de forma individual para un colectivo es decir yo creo que toda la poesía que se ha reído y todo esto apunta ahí si quieres leer la poesía la poesía es impresionante porque tiene un valor la tengo aquí la puedo dar pero yo no voy a poder seguir porque estoy ya realmente así que gracias a todos vosotros los que estéis aquí gracias a Carlos que es el que me llamó y dice si puedes te conté algunos de los inconvenientes y gracias por vuestra jornada que estéis aquí compartiendo y que cualquier otro pretexto es válido para que esté con nosotros Rafael y sigamos hablando de poesía o hablando de lo que haga gracias a ti viendo lo que acabas de decir tengo que deciros que yo hoy he tenido la muchísima suerte de estar alrededor de una hora y cuarto con Rafael gracias a este chingo aquí hay una entrevista que le hicimos caminando por las ruinas de Carabancher antes que la derribar que ya se boleaba ya estaba bueno pues encima de la mesa que se lo iban a cargar y entonces pues le tengo que agradecerle normalmente siempre su disposición su en fin su predisposición y su cariño su afecto siempre con palabras de ánimo en fin todo lo que pueda decirle Rafael se queda se queda corto y aquella vez claro estar con un poeta en Carabancher con un poeta que había estado preso en Carabancher explicando aquí en la sexta galería gente de Yahweh le maltrató preguntaba por Marcelino Carabancho él bueno pues como podía echó la balón de fuera y le da un golpe muy fuerte con la mano aquí en la garganta que el doctor lo dejó sin respiración y ahí a las alesas las alesas bueno pues intentaban intentaban el tiempo que estuvieron allí más o menos pasarlo pero cuando ya llega Carabancher pues llega con digamos con condena ya sabe que le han caído por lo que lo que has comentado por lo que habéis comentado cuatro años de lo que solamente al final cumplió él por aquella de la redención de penas por el trabajo que también sabemos de los de los esclavos del franquismo del patronato de redención de penas por el trabajo y de toda la volantería aquella que hacía el franquismo con la cintilla mi padre fue un esclavo entonces tuve la suerte aquí está es una de verdad es muy bonita es una entrevista así hecha a lo bruto que habría que trabajar para sacar de ahí fragmentos para algún documental pero que está a vuestra disposición si queréis algún día o incluso si el día que podamos poner estar hay tiempo para poner algún orzamento pues yo encantado de hacerlo y entonces veréis la sensación el sentimiento y el clima que vivimos allí aquella mañana de julio de 2009 en la cárcel de Carabanchel bueno yo he leído parte de su obra yo no he leído toda la obra me he dado cuenta que es una persona que trata la poesía casi que te invita a poner la imagen es bastante cinematográfico en algunos aspectos y tú que has comentado de la falta de compromiso me parece que has sido tú de la poesía en los tiempos modernos bueno él no es poeta comprometido por lo menos digamos que antepone el compromiso a la moda y es que la moda cuando el fascismo penetra por lo que significa la moda la moda es un digamos el resultado que es un dominante y actualmente perdón dominante o bueno que tiene una tendencia dominante desgraciadamente en España y en Europa es el fascismo de nuevo pero él es comprometido entonces dentro de ese compromiso a mí me gustaría leer un también uno de sus de sus poemas que también es breve pero que es anticipatorio y además es una especie de alerta yo lo entiendo así es una alerta que deberíamos de considerar y sobre todo también la gente joven se titula Aún y dice en perdón me en el mundo hay obleros que construyen Aún maestros que enseñan geografía Aún niños jugando con su aro y su pelota Aún compañeras que aman y trabajan Aún poetas con sus versos de amor y de protesta Aún y estamos todos juntos y somos el maestro y el obrero los niños y compañeras el poeta en este día hermoso Aún y de continuar continuar de condenado. Gracias. Gracias. Nada, ni intermedio. Pero bueno, sobre la marcha se me ha ocurrido y entonces quería simplemente leer una pequeña semblanza de esta noticia del jazz, que es sobre todo de las canciones de Amor para Betty. Al principio hay una pequeña semblanza. Yo no sé quién es y no le conozco. Es un tal Antonio Gómez. Ah, sí. Es muy corto. Dice así. Ante estos poemas de Rafael Hernández, cabe preguntarse qué significó el descubrimiento del jazz para tantos jóvenes de aquella España tenebrosa y gris del franquismo. Tardes y noches en whisky, jazz o en bourbon, street. Peregrinos a la penumbra de las velas en busca de Louverne, aquel negro con perilla que aterrizó en Madrid para asombrar con su prodigioso juego de pies sobre los barcos de Hanmon. Aventureros de la imaginación con Jacques Lussier, descubriendo puntos que Bach también tenía feeling. Asombrados parteros del jazz patrio, solidarios con el avento de los saxos de Pedro Iturralde o Vladivars, o del piano de Tete, el catalán que, ciego, nunca pudo contemplar su blanca piel y quizás por eso tocó siempre como un negro. Buscadores de oro en las secciones musicales de las tiendas de electrodomésticos, donde entre la morralla del momento se podría descubrir el brillo de Berl, del Charlie Parker, el vertiginoso de Dixie Gillespie o el Round Magnite de Mike Davis, porque el jazz fue una música negra que nos llenó la vida de colores. Con ella y con el folk de Seagr o Uniputri, aprendimos que había otra usa distinta a la de Eisenhower, Kissinger o Nixon, también allí la América de la rabia y de la idea, el grito de un pueblo oprimido con el que no resultaba difícil identificarse desde el otro lado del océano y cosas más profundas. El jazz es la música de la libertad y el entendimiento que pese a sus solos no es de solitarios sino de solidarios. El saxo suelta su improvisación impulsado por el colchón armónico que le prestan a sus compañeros. El piano toma el relevo y se lo pasa al contrabajo que acaba en brazos del batería en un diálogo permanente que conduce al final colectivo de todo el grupo y de libertad, entendimiento y solidaridad sabe mucho Rafael Hernández porque por entregarse a ellas hubo de sufrir represión y cárceles aunque también le valieran amistades y pasiones para toda la vida. En sus poemas que a veces se rompen en ritmos jaccelos late la pasión de momentos irrepetibles de querencias profundas que la han marcado con el sello indeleble de la verdad. Bajo esas imágenes casi documentales que apulan sus versos el cintineo de los vasos el chrisle negro que igual pasea por la calle 44 que por la castellana la risa distraída de limpia otra Jimmy late el pulso de una pasión que ya lo dice él nos creció como un abrazo múltiple y gozoso. Esa es la es. Gracias. Hay un pequeño que se titula Jack section digo coño pues se ha convertido en posibilidad completo dice así esta es la red del balcón de Venus Sí, eso es el que he leído yo que no me acordaba bien del balcón de Venus Sí, pero no pasa nada Pero no lo digo por eso porque no me acordaba si era del balcón de Venus y justo era del balcón de Venus Sí, bueno Sí, sí, es muy cortito Sí El jazz Está en agudos y tu mano se clava en mi brazo cuando rozo tu pecho y tu calor hundido entre la música Estoy, no sé como de cerveza y de perfume que te pienso en alto suave y algo ebrio En realidad te sería tanto sabes hacerte el amor y aquí entre abrazos y te aprieto y me sonríes algo loca el saxo suena y todo es un transcurrir lento ya sé oye mi amor el saxo seguirá alto y clamante sonará y sonará y tú y yo caídos como si quedáramos ciegos en este cafetín de tanto el saxo el jazz fue un pretexto también para que nos reuniéramos y así aprendimos algo de jazz recordarlo todo porque nos ha pillado esa época nos metíamos en sitios donde había jazz y allí estábamos juntos ¿eh? y luego vino otra cosa que fueron las películas de arte y ensayo que fue otro pretexto de rojo para reunirlos y luego han venido más cosas que no quiero insistir pero bueno son temas que deberíamos ir incorporando a nuestra memoria y quizás nos hayamos olvidado y no se lo merecen el jazz la película nada más sobre esto porque dice el ángel de hoy y como ayer continuó Rafael realmente te enseñó a no arrojar la toalla a mí me enseñó a eso a parte de otras muchas cosas porque hay quien no tiene ni siquiera toalla que poder arrojar entonces para él siempre había que seguir y tener esa tendencia a la utopía que realmente era su amante y su amada y que a él ella le dedicó pues un altar en su vida entonces con esa sencillez que a veces yo tenía metido en un rincón y casi no se le veía de no ser por su barba florida pues Rafael enseñaba por eso decía en lo que le leí pues sin palabras solo con el ejemplo entonces voy a leer estos dos que son cortos y dicen algo de ya que él no está y no le supo sí hoy estoy inspirado podría hacer unos versos al despertar sentido ansiosos y dulces deseos saludar a todo el mundo abrazar a los amigos amar querer desear sonreír a los vecinos acariciar como siempre a los niños vivir en paz hoy estoy inspirado lleno de impulsos me miro en vosotros querido Miguel y Federico Pablo Rafael Antonio en esta primavera hoy quiero vivir y hacer versos ese uno y el otro es como ayer continuo como ayer continuo la búsqueda incesante de la senda que me permanece oculta ella me ha de conducir a la feliz morada de los hiperbóreos que no me es dada a conocer decidme por qué camino he de partir cuál es la estela que busco presiento aún aquella música de las dulces liras y sus danzas que alegría inacabable más no veo el hallarlas no sopla albóreas para mí lejos de la ola de los vientos y la frágil barca muerte llevan las velas sé que seguiré mi andar con multitud de caminos y al final cuando acercado me halle alguien en la luz de una tarde acudirá al encuentro del viajero perdido el compañero José Antonio nos ha traído un poema de Rafael no lo entiendo la ilusión a lo mejor de que que él lo leyera este poema voy a darle lectura espero que no es un poquitín largo pero si os parece bueno es un poema que Rafael escribió que reescribió inspirado en los presos comunes de Carabanchel y este poema ha sido leído en un acto delante de internos de Carabanchel después publicado en un boletín que salió recogiendo porque también en aquel acto intervino Antonio Bala y otros poetas y Rafael escribió lo siguiente es un poema vais a ver que trata sobre sobre el mundo de los presos comunes por llamarlo de alguna manera no lo entiendo no no lo entiendo he actuado como tantos otros ciudadanos lo tenía lo tenía muy claro eso creía yo y ahora no no lo entiendo había dejado el instituto total para qué tenía el BUP pero ya sabía que era inútil machacarse no había futuro mi trabajo para nosotros sería un parado otro más bueno busqué trabajo pero nada de nada como no tenía que hacer andaba por ahí que si los amigos en la misma situación las chavalas la telebasura muy aburrido a veces conseguía algún euro de mi padre un currante me prestaba así decía él entonces me compraba tabaco me iba al cine del barrio o alquilaba cómics iba y venía por la calle veía los escaparates la gran freiduría galerio damas los villales y aquellos llamativos anuncios y reclamos soberano cosa de hombres regales diamantes yo al principio casi no me fijaba pero poco a poco me fascinaba conozca España Yamaha la solución después pensé vaya escaparates las modas las nuevas marcas y me iba entregando al lujo necesitaba poseerlo Opel reflejo del éxito los vaqueros la moto el Winston las cigalas los coches casi nada cosas cómodas y elegantes ir al día no no se trataba nunca de cosas serias de obligaciones que te hicieran pensar buenos consejos como lee estudia haz deporte etc no querían molestarte soberano es cosa de hombres bueno pues pensé si lo ofrecen será para poseerlo para disfrutar de todas estas cosas regalen diamantes la gente entraba y salía de restaurantes y de tiendas como muy satisfecha con sus bolsas bien repletas y con su estómago lleno de comer a dos carrillos y eran gente como muy seria y aseada conozca España sony está sonando empecé a pensar entonces estas cosas tan buenas se ofrecían para todos en todos los sitios tiendas tele paneles etc etc pero por todas partes todos los días en un salsa picante todo se nos ofrecía todo representaba a gente como nosotros a la gente joven que tentación estaba claro eran cosas para nosotros teníamos que poseerlas había que decidirse no teníamos experiencia entramos mosqueados en los grandes almacenes nos llevamos algunas cosas rompimos otro día un escaparate soberano es cosa de hombres fascinante for score al fin teníamos cosas y dinero como la gente normal la que veíamos comprar y disfrutar la que seguía las órdenes de la moda y los anuncios vamos los ciudadanos normales y empezamos a disfrutar con estas cosas como todos ducados tabaco del mundo alfa romeo puesto de mando no no era suficiente había tantas cosas y se ofrecían tantas cosas bonitas había que tenerlas como aquellos limpios y honrados ciudadanos o es que eran más que nosotros si no teníamos trabajo con el dinero no era por nuestra culpa opel reflejo del éxito conozca españa estábamos tentados como harían para tener estas cosas era necesario decidirse y ello hicimos una noche en aquel callejón de los suspiros un atraco y que respondí y que podíamos hacer regale diamantes lo tuvimos muy claro eran demasiadas cosas bonitas y agradables ofrecidas no había más remedio que estar a la moda como los niñatos de los ricos julio iglesias disco de oro disfrute un alfa romeo teníamos una obligación no lo recordaban a todas horas poseer todas esas maravillas y además eran para los jóvenes conozca españa cinzano no exigía estaba claro bueno había gente como un tío de nuestra calle el tronco que decía tenía negocios en fin no se sabía cuáles tenía dos coches de marca un chalet con piscina de todo y aunque estaba casado ya se sabía se ligaban a la pili y a la carna dos niñatas del barrio las invitaba y hacía todo como vivía el tío tenía de todo y no daba golpe alfa el chalet la piscina demasiado también mis vecinos tenían de todo bueno o casi porque tenían cada pelea su casa era un infierno cada uno hacía su vida cachó al bingo y al pub la señora si se sabía llena de sortijas y colgantes tenga un fuera gorda soberano es cosa de hombres nos detuvieron si nos detuvieron lo entendíamos parecían muy claras compra vive disfruta en fin en ningún sitio decía estudia no robes sé educado no en ningún sitio hablaban de eso las vallas y escaparates se anunciaban con gente joven sonrientes bien vestidos y respirando felicidad no estaba bien claro habíamos sido obedientes pensamos había como una trampa no teníamos trabajo ni dinero en casa mal el trabajo no estaba una puñetera peseta y por todos sitios compra 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 pero a nosotros nos divertían y por qué sobre a nosotros éramos peor nos llevaban nos llevaron a juicio seis años no no lo entiendo Rafael soy Carlos Carlos Caballero mira estamos aquí con unos amigos que tal está Paquita que tal está Paquita pues de parte de todos los amigos que estamos aquí reunidos te mandamos todos un fuertísimo abrazo y también para Paquita viene estamos aquí en el caos y que nos oiga a todos algunos compañeros aplausos aplausos